Vienen a poner patronos a las ciudades, a los pueblos, y fueron los salesianos los que propusieron que fueran la Virgen de la Milagrosa. Un poco fanatismo político. ¿Listo? Ya nos acercamos a Juega del Becerro, vamos a recoger a unas amigas que vienen desde Cádiz también. ¡Tira la mano! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré ¿Por qué sin ti me queda la conciencia helada y vacía? ¿Por qué sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré? Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? ¿Qué no dejaría? Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Mi nombre, mi corazón, mi corazón Y dejas en pedazos este corazón Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Aunque no encuentres razones Hoy tengo canciones que me hacen quererte Y aunque yo sé que hay mentiras Prefiero la herida antes que perderte Y aunque me duela la vida Me duele más verte Si no estás conmigo Hoy aprendí que contigo Entre más me duele Más te sigo ¿Cómo salir a la luz del día? ¿Cuándo no tengo tu compañía? ¿Cómo seguir mi propio camino? Si este dolor me hace sentir vivo Y no sé cuánto, no sé cuánto Voy a soportarlo Y no sé dónde, no sé dónde Voy a dar sin ti Y no sé cómo, no sé cómo Lograré olvidarte No sabes cuánto me duele este adiós Contigo nada está claro Contigo nada está claro Te siento tan lejos Te quiero tan cerca Y aunque me quede sin nada Te quiero dar todo Aunque no lo merezcas ¿Cómo salir a la luz del día? Cuando no tengo tu compañía ¿Cómo seguir mi propio camino? Si este dolor me hace sentir vivo Y no sé cuánto, no sé cuánto Voy a soportarlo Y no sé dónde, no sé dónde Voy a dar sin ti Y no sé cómo, no sé cómo Lograré olvidarte No sabes cuánto me duele este adiós En este mar de mentiras seguro algo bueno se puede pescar Aunque ya sé que es muy tarde se me hace imposible poderte olvidar No me digas nada no me importa la verdad quiero mientras tanto escuchar esto una vez más Yo no sé cuánto, no sé cuánto voy a soportarlo Y no sé dónde, no sé dónde voy a dar sin ti Y no sé cómo, no sé cómo lograré olvidarte No sabes cuánto me duele este adiós No sabes cuánto me duele este adiós No sé cuánto me duele este adiós No sé cuánto me duele este adiós